Yo soy el rey del jazz a go-go, el más mono rey del swing, más alto ya no he de subir, y esto me hace sufrir. Pues bueno, este año se ha pensado en crear diferentes espacios. Tenemos por una parte el espacio compartido de asociaciones, en el que cada tarde van pasando bien las ambas de los colegios que se han prestado voluntarios a participar. La asociación del cachirulo que reparte meriendas cada tarde y las ambas de casa, como viene siendo habitual, que reparten las palomitas. ¿Cuántas palomitas? Pues muchísimas, porque mira, ayer gastamos ya 5 litros, creo que fueron sobre los 9 o 10 kilos de palomitas y unos cuantos kilos ya de azúcar, muchas hacemos. Ayer se dio chocolate, pero en porciones con bocadillo, ¿vale? Se hicieron ayer 700 bocadillos, hoy toca fruta, porque, bueno, para que sea, ya la podéis ver aquí. Mañana nosotros no venimos, que viene otra asociación, y daremos también el jueves chocolate con pan, y el viernes cerraremos con pan con jamón. Luego, por otra parte, tenemos otro espacio compartido dedicado a actividad deportiva. Entonces, también se han brindado amablemente diferentes clubes a pasar a lo largo de todas las tardes. Tuvimos con nosotros ayer el club de patinaje Bajo Aragón, hoy está el club de volei Alcañiz. Pues bueno, hoy lo que hemos hecho es traer a las más pequeñitas de todo el club, junto con las infantiles, para que hagan una especie de partidos y mini partidos, y luego haremos unas jornadas abiertas para todo el niño que quiera probar el volei, pues que venga y que lo pruebe con nosotras. Mañana vendrá el club de judo de Alcañiz, el jueves estará Bike Trial Bajo Aragón, y el viernes la escuela de fútbol Alcañiz, de modo que sea un espacio dinámico para cada tarde. Bueno, un año más estamos en la Expo Guay colaborando con este evento infantil que nos encanta venir a la asociación y a las voluntarias. Este año hacemos maquillaje, maquillaje muy divertido, y lo que más están pidiendo las chicas, sobre todo, es la frouse, y los chicos, pues el perro de Almata es lo que está haciendo furor este año. También tenemos como novedad una tirolina y un saltapins que llegan desde Morella, con los que aprovecho para decir que a final de la tarde se hace un sorteo y se reparten un par de entradas. Y tenemos también un Jumpy, que es nuevo en este año, así como espectáculos cada tarde a las 6 de la tarde. Tenemos dos espectáculos de magia, un cuentacuentos para los más chiquitines, una actuación teatral que es esta tarde, y bueno, y numerosos hinchables como podéis ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!